en la Tendencia Nacional, se creó la Legión de Honor como un cuerpo de reserva del personal tanto activo como retirado del Ejército Mexicano con el fin de conservar la experiencia ganada en sus años de servicio y que en caso de ser necesario, sean llamados al servicio activo. La condecoración de la Legión de Honor implica antigüedad en el servicio que se refleja en la trayectoria militar de cada una de las insignias y condecoraciones que se portan en el uniforme, amalgamados con la experiencia de 30 años de servicio ininterrumpido, dentro de los más elevados conceptos de honor, valor, deber, lealtad, aptitud y vocación al servicio de las armas. Es ceñir nuestro actuar al estricto apego a la normatividad vigente y respeto a los derechos humanos, espíritu de cuerpo, profesionalismo y calidad humana, ética militar y naval, espíritu de justicia, disciplina, honradez y abnegación que constituyen al personal militar. Para un soldado, piloto o marino, el ser legionario es sinónimo de sacrificio, perseverancia, constancia, vocación y exaltación en la carrera militar, amor a México, a nuestras instituciones, a nuestros hermanos de armas, a nuestras familias y a nuestros conciudadanos. Ser legionario representa a nosotros.